Ya en videos anteriores vimos cómo determinar exactamente en dónde está el eje en pacientes que tienen el eje del QRS desviado a la izquierda, a la derecha o en rango normal. Ahora vamos a ver cómo determinar exactamente en dónde está el eje, cuando la desviación es de una desviación extrema hacia la derecha. Solo que vamos a tener que incorporar otro concepto que tiene que ver con los vectores porque no va a ser igual por el cómo están los vectores de D1 y ABF. Pero eso lo vemos ahorita que pongamos el esquema. Entonces, primero, ¿por qué decimos que este paciente tiene una desviación extrema del eje hacia la derecha? Porque si el QRS, el eje del QRS está más o menos alrededor de menos 150 grados, que es más o menos alrededor de AVR, ya vimos que es una desviación extrema del eje hacia la derecha. Entonces, ¿en dónde está el eje de este paciente? ¿Cuál es la derivación más isoeléctrica o más isodifásica? De 3. Entonces, obviamente de 3 está más negativa que positiva, pero de todas las derivaciones de las extremidades, esta es la más isodifásica. Entonces, ¿cuál es la ortogonal a de 3? ABR. ABR. ¿ABR está positiva o está negativa? ABR está positiva. Entonces, el vector va más o menos en la dirección de ABR, va más o menos en esta dirección, más o menos. Y si está cerca de ABR, eso es desviación extrema del eje hacia la derecha. Desviación extrema del eje hacia la derecha. Entonces, ahora vamos a sacar exactamente a cuántos grados está el eje. Entonces, vemos cuánto mide D1, cuánto mide el QRC de D1. Aquí son 5, 10, 15 y un cuadrito chiquito, son como 16 cuadritos chiquitos, y le ponemos menos porque es para abajo. ¿Cuánto mide ABF? Agarramos esta. Entonces, son 5 acá, 5 acá son 10 y como 4, son como 14. Y como es negativo, son menos 14 cuadritos chiquitos. Entonces, rápidamente antes de continuar, recordemos si ese es el ángulo θ, si es el ángulo θ, bueno, aquí nos dicen, ese es el ángulo A. Entonces, ese es el cateto adyacente, ese es el cateto opuesto. La tangente del ángulo θ es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y cuando hacemos el arctangente, esto es una función que nos dice, dada esta tangente, cuál es el ángulo que genera esta tangente. Y es esto lo que vamos a utilizar. Entonces, D1 fueron menos 16, ABF fue menos 14. Entonces, voy, voy a borrar. Entonces, dijimos, D1 está a menos 16 cuadritos chiquitos. Como es negativo, vamos a ponerlo en dirección del polo negativo de D1, que es este. Entonces, 16 cuadritos chiquitos. Y ABF, dijimos, eran menos 14 cuadritos chiquitos. ABF, menos 14. Y como es menos, entonces vamos a ponerlo en dirección de este polo negativo. ¿Sí? Menos 14. Y aquí ya nada más lo pongo 14, ya le puedo quitar el menos. Entonces, ¿cuál es el vector resultante? Ya tenemos un cateto opuesto, un cateto adyacente. Solamente que recordemos, cuando estamos, cuando estamos uniendo vectores, uniendo vectores, tenemos que unir la cola de un vector con la cabeza de otro vector para formar el vector resultante que iría desde la cola de un vector hacia la cabeza del otro vector. Voy a explicar. Esto no fue necesario verlo en los videos anteriores, porque ahí en natural se daba por el cómo estaban los vectores, pero aquí hay que modificarlo. Entonces, rápidamente, si tenemos un vector que va así, y tenemos otro vector que va así, entonces es cola de un vector, aquí está la cola de un vector, con la cabeza de otro vector, aquí está la cabeza del otro vector, y nos dan un vector resultante que va desde la cola de un vector hacia la cabeza del otro. Ese es este enunciado. Entonces, para finalmente poder tener un vector resultante, así, al unir un vector con otro, tienen que estar de tal forma que la cabeza de uno choque con la cola de otro. La cabeza de uno choque con la cola de otro. Y aquí, como están puestos, las colas están chocando. Entonces, hay que mover uno de los dos. Ahora hacemos una pausa. Antes de moverlo, primero vamos a sacar el ángulo, y luego movemos los vectores. O bueno, da igual si lo movemos primero, pero vamos a sacar el ángulo. Entonces, bueno, no sé, mejor primero los movemos. Los movemos. Entonces, ponemos, este mismo vector lo voy a poner acá. Aquí está ese mismo vector. Y este vector lo voy a poner acá. Entonces, recordemos, tenemos un vector y no le estamos ni modificando la dirección, ni modificando la magnitud. Los vectores son los mismos. Así. Entonces, este vector es el mismo que este vector, aunque lo estoy poniendo ahora acá. Si el vector mide lo mismo, que sí mide lo mismo, y está en la misma dirección, si está en la misma dirección, o sea, los dos apuntan para allá, es el mismo vector. Entonces, este vector es el mismo que este vector. Y este vector, este acá es el mismo que este vector. Entonces, ahora sí, ya pusimos un vector que está, que es la cabeza con la cola del otro. Y ahora sí, ya podemos obtener un vector resultante. Un vector resultante. Entonces, en este caso, el vector resultante iría así. Entonces, vamos a sacar este ángulo. Este va a ser el ángulo theta. Entonces, ¿cuántos grados vamos a tener para generar una tangente de cuánto es la tangente de teta? La tangente es, este va a ser el cateto adyacente, que es 16, y este es el cateto opuesto, que es 14. Entonces, 14 entre 16, este es 7 entre 8. ¿Cuánto es el arctangente? Arctangente de 7 entre 8. Entonces, 7 entre 8, arctangente. Este es 41.2, vamos a poner como 41. 41. Entonces, de aquí a acá, tenemos 41 grados. Entonces, vamos a poner más o menos el vector. El vector va más o menos así. Entonces, este vector es este mismo vector, solo que ya lo estoy poniendo aquí. Digamos, todo esto es este vector. Este vector. Ahora ponemos, movemos, si el vector lo puse aquí, es que está difícil de ponerlo. Si el vector lo puse, o sea, era este vector, y puse este mismo vector aquí. Aquí. Ahora, aquí pongo una separación. De aquí para acá, es este mismo vector que está de aquí hasta acá. Esto que puse además, es como una extensión del vector. Una extensión del vector. Una extensión. Y si puse aquí el vector, este, entonces vamos a poner a lo rojo, vamos a poner la parte roja, que es lo que va en D1. Entonces, este va así. Y el de ABF, que se queda como aquí. Así. Entonces sacamos este ángulo, sacamos el ángulo que está entre lo rojo y lo azul. Aquí el ángulo que está entre lo rojo y lo azul es esto. Entonces dijimos, estos son 41 grados. Pero aquí estamos viendo 41 grados, a partir de D1, con la extensión del vector, porque el vector como tal, lo puse acá. Lo puse acá. Y esta es una extensión. Entonces, ¿por qué puse la extensión? Porque ya sabiendo la distancia que hay entre D1, y la extensión del vector, sabemos que entre la extensión del vector, y el vector como tal, hay 180 grados. Entonces, si de aquí a acá hay 180 grados, y de aquí a acá hay 41 grados, ¿cuántos grados hay de aquí a acá? 180 menos 41, son 139 grados. Pero como estamos por arriba del 0, decimos, el vector está a menos 139 grados. Entonces está bastante cerca de menos 150 grados, que fue lo que nosotros estimamos aquí. Digamos que el eje está a menos 150 grados, más o menos. Gracias por ver el eje.